El estudiante Ángel Roberto Sosaya Briseño narró las dificultades que enfrentó al momento de pretender obtener información pública del Ayuntamiento de Campeche de la Administración del Alcalde con licencia Liceo Fernández Montúfar, ya que tanto el Gobierno Municipal como la Cota IPEC le negaron el acceso a 492 contratos con empresas y personas físicas. En el año 92 del Ayuntamiento que no ha sido expuesto se han hecho solicitudes en acceso a la información pública o requerimientos de los contractos, facturas, todo, simplemente esto incluye los contratos que son proveedores, empresas y personas físicas que están involucradas en todo esto. En la Cota IPEC pues pusimos lo que es este de un recurso, en eso fue negado. ¿Qué fue así lo que pasó? Que cuando queríamos ver lo que son los archivos no nos querían dar porque eran clasificados y pues tuvimos que irnos a medios federales y a la INAI, que ahí fue que nos dieron una resolución para que veamos los contratos. ¡Gracias!